Detallitos en madera, les repito, es madera de verdad por doquier, o sea, está lujoso, está elegante. Así se las pongo, si no fuera un auto elegante, tendría un reloj de manecillas, no lo creo carnal. Amigos, ¿qué pasa? Me he comprado algo nuevo, algo épico, algo majestuoso, así es, he comprado un nuevo automóvil y se los quiero mostrar. Normalmente yo no haría un video de este tipo, miren, les presumo, les enseño, pero es que de verdad está muy épico, está muy, muy hermoso. Y creo que a los seguidores ya de antaño, los seguidores de hace tiempo, esto les va a agradar, incluso les va a parecer hilarante, les va a provocar una o dos risas. Por lo irónica que es la vida, hoy les quiero mostrar mi automóvil nuevo. Voy, velozmente, por él. Claro que sí, qué hermoso, súbanse capos, trepense, trepense. Tenemos una vez más un bochido, un escarabajo, un Volkswagen sedán clásico. Este es del año de 1973, avalado como un auténtico auto antiguo. Está hermosísimo, está bellísimo. Se los enseño a detalle. Los que ya llevan ratos siguiéndome recordarán que yo ya había tenido uno de estos, ¿ok? Ya había tenido yo un Volkswagen sedán, un bochito escarabajo, como sea que le llamen en sus países. Y la verdad me deshice de él. Fue toda una historia caótica en la que se renovó, se obsequió, eventualmente se terminó convirtiendo en un asador de carnes. Entonces trabajé vendiendo hot dogs en la calle para al fin hacer algo bien en mi vida. La verdad no había sido la experiencia más favorable, pero apenas estábamos grabando unos comerciales para mi telefonía, para pillofón. Y queríamos que la imagen fuera un bochito. Porque la verdad es un coche muy bonito, es como muy emblemático. Entonces para las grabaciones rentamos un bocho clásico. Y estando todo el día de grabaciones, de verdad yo manejándolo por el campo. Ahí podemos ver a Luisillo. Oh, qué intrépido hombre manejando semejante máquina en el bosque. La verdad es que me gustó muchísimo. Está precioso, está hermoso. Así que hablé con el dueño, con la persona que nos lo rentó para la grabación. Y me dijo, Luisillo, hagamos algo, se ve que te gustó mucho, te doy un buen precio. Quédatelo, datelo, date como magnate. Y yo le dije, órale, va, te lo acepto. Y aquí está, de vuelta en nuestras vidas, de vuelta en nuestro corazón. Una vez más, un bochito. Que no sé cómo ponerle en esta ocasión. ¿Cómo le pondremos? Bochido 2.0. Bochepico. Bochipillo. Mamabocho. Apenas aprendí a decir la grosería mamabicho. Estoy muy traumado, me gusta mucho. Mamabicho. Todos somos mamabichos. Tal vez podría ser el mamabocho, ¿no? ¿Qué opinas, Arisita? Así que, bueno, se los voy a enseñar a detalle. Porque estoy muy emocionado. Está muy hermoso. Está muy bonito. Mi nuevo, de hecho, nuevo para mí, para el mundo, para nada nuevo. Auto de casi 50 años de edad. Mi bochito, mi Volkswagen Sedán del año 1973. De hecho, vengan aquí, vengan aquí. Una estampita que lo avala. Aquí está, aquí lo tienen. Una estampita que lo avala. ¿Será símbolo de legalidad una estampa? Puede ser, ¿no? Podría ser considerado como algo legal. Y es que este auto, lo que está bien cool, es que tiene placas de auto antiguo. Miren, aquí en México hay algo que tú puedes avalar tus autos como antiguos. Hasta donde tengo entendido, es algo como que tienes que tener la mayoría de las piezas originales. Y respetar la estructura del automóvil, algo como del motor. La verdad, no entiendo bien. Seguramente alguien en los comentarios puede decirnos mejor. Pero este auto lo tiene. O sea, es auto antiguo. Lo que significa que es más chido que los demás. Que tal vez sea más chido que el tuyo, capo. Las llantas. Miren la calidad de estas llantas. Y además, vaya diferencia al video que hicimos de un auto así hace años. Que estaba en pésimo estado. Este es todo lo contrario. Es que miren todos los detalles. Para empezar, ¿qué tal la llanta de cara blanca? Hermosa. Me encanta el detalle que hasta los taponcitos de las llantas tienen el logo de Volkswagen. O sea, no sé cuánto me dure esto, sinceramente. Vaya vivo en Ciudad de México. Yo creo que un día lo voy a dejar estacionado en un centro comercial. Y adiós taponcitos. Alguien se los va a robar. Porque así son las personas. Pero al menos ahora se los presumo, ¿ok? Tienen los taponcitos en todas las llantas. De igual manera, el emblemático logo de Volkswagen. ¿Dónde debe de ir? Claro que sí. Este castillito es por la edición Wolfsburg. Es como de las ediciones clásicas de Volkswagen. Que miren, lo tiene aquí en la parte como de la nariz del auto. Y también aquí abajito. Tiene el castillito de Wolfsburg. Wolfsburg. Espero estarlo pronunciando de una manera correcta. Wolfsburg. Wolfs. ¿Qué coche traes, Luis? Y yo, el worst. La cajuela está por el frente. Claro que sí. Este es mi paquete como de... Pues para los cables de la batería, etcétera, etcétera. Me lo incluyó el carnal, ¿eh? O sea, no, no, no. Buen brother, ¿eh? En muy buen estado lo tenía. Hasta le dolió dármelo. Sinceramente le dolió venderme su vehículo. Le imagino viendo este video así de Luisillo dando todos los datos mal. El brother emperrado de no haberse lo vendido a un carnal realmente amante de los autos. Y me encanta el detalle del maletero. O sea que... A ver, el carnal que me lo vendió no nada más me dio el maletero. Me dio la maleta, ¿ok? Esta yo creo que también se la van a robar a los tres días en Ciudad de México. O sea, yo creo que ni siquiera tengo que estar estacionado. Bueno, yo creo que manejando voy a estar en un semáforo. Ahí te ves, carnal. Ahí se, Luisito. Foto, Luisito, foto. Ahora sí ya. Eso va a pasar, ¿ok? Eso va a suceder. No me va a sorprender. Pero por ahora, miren, para enseñárselos de una vez. Está bonito. Está bello. Muy bonita maleta. Es muy loco pensar que este diseño de Bocho como tal sí se aproxima como tal al original de la Segunda Guerra Mundial. Porque si sabían eso, que estos autos realmente tenían fines bélicos. Se cuenta, digo, es lo que se cuenta. Son autos que entraban en todos lados. Un auto chiquito, un auto resistente. Entonces realmente se produjo este auto por fines de guerra. Qué locura, ¿no? Lo amerita. Yo creo que sí. Uno de los autos más emblemáticos, tal vez de toda la humanidad y que más se fabricó, de verdad, durante décadas y décadas, fue con propósitos de guerra. Posiblemente violentos. Vaya dato. Perturbador. Pero bueno, muy bonito por fuera, la verdad. Es que está hermoso. Tenía que enseñarse los capos. Es un coche en muy, muy buen estado. Mucho mejor que los dos bochos anteriores. Sí, mucho mejor. Ahora sí vamos a hacerlo por dentro. Que también, guau. O sea, guau los detalles que tiene. Guau. Chequen el forro que tiene la puerta. La verdad, las tonalidades están muy bonitas. Me gusta que se respeta el azul y blanco que vemos afuera. Todo en muy buen estado, ¿eh? Está precioso. Ha de ser como vinicieles, yo me imagino. Tenemos acá la manija para subir y bajar la ventana. Bien clásica. Le falta un poco de aceite. O sea, que sí está bien dura, la verdad. Voy a acabar bien musculoso después de tener este auto por una semana. Y esta bolsita de acá es para guardar tus dulces, tus M&M, tus papeles. Qué sé yo, ponte creativo. Ahora, toda la parte de la consola. Me encanta. Miren estos detalles de madera. O sea, esto es madera de verdad, ¿eh? No es de que plástico color madera. No, 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 no. Es madera real. El volante, chequen la tonalidad. Aparte el material, uf, qué hermoso. Claxon, perfecto estado. Que podrían ser como de moto de repartidor de pizzas, ¿no? Ahí va su pista, joven. Detallitos en madera. Les repito, es madera de verdad por doquier. Hasta en la palanquita de las direccionales. Miren, madera. O sea, está lujoso, está elegante. Así se las pongo. Si no fuera uno auto elegante, tendría un reloj de manecillas. No lo creo, carnal. Tiene también estos medidores, como de temperatura de aceite y así. Pero la verdad es que están descompuestos. Siempre, siempre están hasta el tope. Así de, tu coche se está quemando. Y yo así de carnal. Ni que fuera Lamborghini, ni que se quemara, ni que empezara a echar humo ante cualquier diminuto rayo de sol. Este es el bocho de Luisillo. Este sí es aguantador. Me encanta también aquí el Volkswagen. Es que está bien elegante. Miren esta manija de acá. Toda la madera, miren, se extiende hasta acá. Y de igual manera aquí abajo, miren. Hasta acá llega la madera. De igual manera el dueño anterior, chequen cómo hizo esta adaptación. Para poner botella de agua, para poner tus pertenencias, qué sé yo. Que si tu cartera, que si las llaves de la casa, etc. La palanca, miren qué bonito. O sea, respeta la tonalidad, miren, me encanta. Blanco, blanco, blanco. Esa combinación como de azules, blancos y maderas. Está bien bonito. O sea, es un coche bien elegante. No se sienten afortunados de que se los esté mostrando Jerex. Ahora, una adaptación que me dijo el dueño que le hizo fue esta de los cinturones. Que sí se ven nuevecitos. Igual con el logo de Wolfsburg y todo. Y también esta palanquita para permitir el acceso al asiento de atrás. Que sinceramente, a ver, no está muy cómodo que digamos. Pero pues mínimo aquí vas, ¿no? Vas haciéndole masajito al conductor. Qué bonitos ojos, carnal. Qué bonito manejas, mi hermano. Chequen esta delicia. Estos tremendos bocinones que le metió. Que aquí es, vaya, donde este coche realmente me termina de encantar. Que sí es un coche clásico, ¿ok? Sí es un coche como elegante incluso podríamos llamarle. Muy bien conservado. Pero también es moderno. Les digo, tiene sus bocinas tremendas. Que se conectan a este estéreo. Mira, aquí graba este estéreo, mi arisita. Chequen qué belleza. Acá está el estéreo bastante discreto. La verdad, no es como que se ve desde afuera. Muy simple vista. Y con este cable USB se le hizo una adaptación, la verdad, muy cool. Aquí arriba, obviamente en madera. Todo esto es madera, les digo. Para poner un iPod. Entonces aquí pones tu iPod. Un iPhone no cabe realmente. Sí, no, o sea, tremenda cosa. No sé cómo va a caber ahí. Sí, no, o sea, tremenda cosa enorme. Claro que no va a caber ahí. Pero pues un iPodcito chiquito de estos nano de antes. Sí cabe muy bien, ¿eh? Sí cabe muy chido. Y si no, pues a ver, nada más mueves el cable. O sea, desconectas, pones otro cable y ya, pones tu teléfono. La verdad, está bien cómodo. Está bien bonito. Sí me siento, la verdad, mucho más jefe cuando lo estoy manejando. Lo diré así. Luisillo de por sí es todo un crack. Cuando maneja este coche es todo un crack. Tal vez no un crook, pero sí un crack. ¿Ok? Vamos a escucharlo ronronear. Prendió a la primera. ¡Claro que sé! ¡Trépate, Arisita! ¡Trépate! ¡Trépense mis capos! Representados por Ari. ¡Vámonos, Arisita! ¡Vámonos, capos! A dar la vuelta. Por si tenían duda de qué tan larga realmente es Ari. Tú, yo no sé cómo entraste tú ahí. Yo voy así, yo voy así de lado. Luisillo ocupó bien. Ari no cabe bien en lo absoluto. ¿Ok? Apto para Luisillos. No para Ares. Ahí lo tienen mis capos. Mis capaces de la sierra. Mi nuevo vehículo. Tenía muchas ganas de mostrárselos. De compartirles esta majestuosidad. Porque, ¡oh! ¡Qué hermoso es! Gracias por acompañarme, mis crex. Espero que les haya gustado. Esperen aventuras en este bebé. En este bombón. Que qué hermoso, qué bello es. Te amo. Te amo tal vez más que a la Ares. Coche hermoso. No es cierto. No es cierto. Como siempre nos vemos. Mañana con un video nuevo. Adiós capos. ¿Qué tienen vehículos? ¿Antiguos?